Antes de comenzar el video debo darles muchísimas gracias por todo el apoyo al canal que le están dando Hace 5 días o 6 días éramos 9000 suscriptores, ahora somos 13000 suscriptores Muchísimas gracias por todo el apoyo Recuerden los sorteos cuando lleguemos a 30.000 suscriptores Estoy pensando en vez de que sean 5 PBU sean hasta 15 o 20 No sé, eso depende de cuánto apoyo me estén dando al canal También cuando lleguemos a Instagram a los 15.000 seguidores voy a estar dando esos sorteos Abajo les dejo el link de la descripción En el link de la descripción los link a Discord, a Instagram, a Binance si no tienen creada su cuenta ya Y bueno, dicho esto, comencemos con el video Bueno, como habrán visto en el canal y habrán visto en el servidor oficial de Telegram Pues la entrevista se canceló La entrevista que tenía con Drulop Y fue por un error, un error mío, la verdad Y es que ustedes como saben, yo les traigo, de hecho el video ya estaba en privado Pero como ustedes saben, yo les traigo los videos Nomás salen, es decir, la información nomás sale Por ejemplo, esta la puse hace 9 horas Que hace 10 horas parece que pusieron esa información Que importantes cambios, bajan las ganancias Bueno, pero, ¿por qué bajé el video? Bueno, nos vamos a Telegram Y en la mañana que me fijé Nos encontramos con esto Esto no es para tirarle hate a Drulop Ellos son una empresa Y sí, fue una especie de error Pero yo les traigo la información Igual, no 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 le vayan a hatear No No quiero eso Pero bueno Aquí Francisco González Drulop dice De hecho, aquí está mi video Y es que el video era para en ese momento Es decir, recuerden que yo les estoy trayendo la información que va saliendo Si es una información que aparece Bueno Se las traigo Y les pongo En ese momento se cayeron los servidores Incluso después subí otro video En el que decía Se cae el servidor Pero justo lo vuelven a abrir Aquí cierran servidor Pero justo lo abren Y es por eso que yo pongo cara de payaso Porque quedé como un payaso Fue hace 12 horas Bueno, pero el caso es del siguiente Él dice Para hoy teníamos una entrevista con este canal Pero en vista de que su contenido está generando food Cuando estamos en beta test Ese fue mi error Que no dije que estábamos en beta test Que estaba en versión beta Y dando información no contrastada con nosotros Vamos a cancelar la entrevista Aunque eso es un poco falso La verdad Bueno De que se caen los servidores Eso fue real De que no dije que estaba en beta test Eso es real Es decir Tiene razón él Pero de que no está dando información No contrastada con nosotros Eso es falso Porque toda la información que he sacado de los videos Son información oficial Que ellos están lanzando Y ustedes lo pueden verificar Les dejaba los links Les dejaba el telegram Les dejaba el medium Plan vs.undep medium Creo que se llama Sí, sí, sí Plan vs.undep.medium Les dejaba todos los sitios oficiales Pero bueno El equipo de plan solo colabora Con canales que sean respetuosos con el juego La verdad es que No sé en qué le fallé O en qué le falté respeto ahí La verdad Solamente puse Bueno Se caen los servidores Fue terrible Porque sí, fue terrible Eso no hay que negarlo Pero Ya se lo solucionaron Mi error sí fue Que dije Quiero ver Parece que dije Si esto es así El 5 de agosto Se van a abarrotar Va a ser una tragedia Y pues sí Era verdad Porque si Con solo 4 mil Personas ahí Ya se les estaba cayendo El beta test Ojo Repito otra vez Esta es la versión beta Ya se les estaba cayendo Incluso están sacando muchas cosas Están haciendo cambios de balances Pero Solo con la versión beta Este Les estaba trayendo problemas Pues Era de esperarse De que con 20 mil personas 30 mil ya Se les iba a caer un poco más Dice Entiendan cómo hacemos las cosas Den información correcta a la gente Y no generen food Ni FOMO Pues Aquí FOMO un poco Sí había creado Porque yo Pero igual les decía Que ustedes no tienen que No tienen que invertir Porque yo se les digo Sino que ustedes tienen que Hacer su propia investigación Tienen que ver mi video Bueno y si el video Se contrasta con la información Que les estoy dando Pues vean Hagan su criterio Pero sí Un cierto FOMO Estaba creando Porque Me entusiasmaba El juego Bueno pero Vamos a seguir Aún así Este Ojo Y ellos pusieron Este La información A las 11 y 32 De este día Y yo La traje Hace 9 horas Ojo con esto En En español En Plan vs. Undead español Yo la saqué de Plan vs. Undead Inglés Y está aquí Que cabal La pusieron a las 6 Y yo la traje Por alrededor de esa hora Y pues No Antes la trajeron A la 1 A la 1 de la mañana Ahora El Salvador Y pues eso Pues se cancela La entrevista Pero igual Con Francisco González Drulop Ya tenemos Ya Ya se arreglaron Las cosas Vaya Porque también No No era mi intención Generar Generar FOMO Ni Ni FUD No me gusta No me gusta Este Generar Incertidumbre Vaya Por cierto He estado creando Por cierto He estado creando Un Excel En el cual Le voy a decir En donde están Donde hay tierras Para que se rieguen Pero aún me falta tiempo Aún lo estoy creando Tengo que estar viendo Una por una Y me lleva tiempo Este Deme un poco de tiempo Por favor Para que se las traiga Bueno Y después de que Drulop Puso eso Pues yo contesté Le puse un mensaje Vaya No No tirando hate Tranquilo A lo que yo contesté Bueno Después borré El video Y contesté Aún así Repito Perdón Por ese video Pero cada información Que suben Yo la subo A mi canal Cualquier cosa Que suben De información Se la hago llegar A mis suscriptores De hecho Desde los primeros días Estoy bancando El canal Pero entiendo Que les haya molestado Perdón Otra vez El video Ya está borrado A lo que Él me responde Todo está bien Ya Decir Bueno La entrevista No se va a hacer Siempre Pero Él me contestó Después Y me contestó Me contestó Lo siguiente No tienes que pedirme Perdón a mí Yo no critico Ni hablo mal Solo digo que no Van las políticas mías Ni del equipo De plans Por lo que Tuvimos que cancelar La entrevista Pues ellos Tendrán Sus regulaciones Sus factores Sus cosas Por el que Cancelaron la entrevista Hay gente Que confía en mí Y no les parece Correcto tu contenido No digo Ni bueno Ni malo Pues ¿Por qué es malo Mi contenido? La verdad No sé Si solamente Les traigo la información Pero bueno Es más Tengo privados De gente De la comunidad Diciéndome Que no salga En el video Pues Allá ellos Es decir Pues No sé Ellos saben Cómo llevan sus cosas Creo que lo correcto Es seguir mis principios Y seguir lo que opina La comunidad Por lo que Me temo Tuve que cancelar La entrevista Y atender Otros compromisos Bueno Su decisión Te animo A que sigas Tu canal Y que Decidas El tipo de target O público Que quieres atraer A la misma De ahí Tus titulares Tus opiniones Y lo que digas Cuando uno Youtuber Sus palabras Son importantes De esa forma Conseguirás Tu camino Te animo Y te apoyo A que si Tu objetivo Es ser youtuber Busques tu camino Amigo Pues La verdad Es un poco triste Un poco triste De que hayan cancelado La entrevista Solo por Un video En el que digo Que se caen los servidores Porque así fue No lo digo yo Los servidores Se cayeron Cuando tengo Más de 30 videos Explicando Cómo comprar PBU Paso a paso Cuánto vale El PBU A la hora Que ellos Estaban Poniendo La información Traigo la información Es un poco Chocante La verdad Porque Yo siento Que he ayudado Bastantes personas De la comunidad Para Que le salga Bien Les he estado Dando Cómo jugar Paso a paso Increíble La review De cuando salió Les dije De que era una estafa En Hotbit Cuando ese Era una estafa Hice 6 12 18 24 30 31 Videos Este Explicando Sobre eso Todas las cosas Es un poco triste Pero bueno Así es la vida Es decir No siempre se gana No siempre se pierde Pero lo que debo Darles gracias Es gracias Por todo el apoyo Que me están dando Muchísimas gracias En serio Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós